No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste los daré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero Yo en ver en ti Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Las sueños que me diste voy a usar Los sueños que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero Yo en ver en ti Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero Yo en ver en ti Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Desde el día en que te vi sentí como que Ya te conocía un minuto Fue suficiente